Buenas mi gentes, bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y español a inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel, English and Spanish and Spanish and English. Yo he estado esperando este momento porque yo lo vi cuando Darius lo sacó, yo dije, yo definitivamente voy a reaccionar a esa canción. Y cuando vengo a ver aquí el mensaje, este video es sin fines de lucro. They're not gonna make money. Darius is not gonna make money out of this song, out of this video. Out of this video, there's a video Lefty is in it, man, that's gonna be heartbreaking. I haven't seen it. Si hay un video y Lefty sale, va a romper el corazón. But the point is that Darius is giving it to the family of Lefty, you know. And that's very nice of them. Eso es bien bonito de ellos. Ojalá que Alzada haga lo mismo. I hope the record label does the same thing with Lefty's songs. I mean, I don't know. I'm not gonna get into those details, but I have seen interviews. Y no quiero meterme en detalle, pero yo he visto entrevistas de la familia, directo de la familia hablando. Y no, hace tiempo no, o sea, cuando al principio, cuando pasó la primera semana. No sé cómo está la situación ahora, pero no sonaba muy positivo ellos. Sí, muy de Santa Fe Clan y de Zikaan, de Darius. Yo me acuerdo que mencionaron así. They mentioned, the family mentioned Zikaan, de Santa Fe Clan. I guess Darius, too. They mentioned, he mentioned, because they were not too logical at that moment. They were like their head was all over the place. The brother. El hermano, la mente estaba por todas partes. O él no sonaba muy enfocado, porque imagínate, acababa de pasar. Tenía una semanita. Estaba resentito, resentito. Ese dolor, uy. Esa incredulidad, porque a uno cuando le pasan esas cosas, uno no lo cree. La mente lo bloquea. Para que uno pueda sobrevivir y no caer en la locura, la mente bloquea. Y uno está como en un mundo de surreal, like a surreal moment. Y la canción es llamada Solita, a Lonely. ¿Es sobre una mujer? Ella quiere de mi bote, también quiere que la toque, me dice que prenda el toque, me gusta que la provoque. Ella solita está que se encuera, quiere que yo la quiera. Baila mi rola todita entera, ella es cabrona, es una fiera. Ella solita está que se encuera, quiere que yo la quiera. Baila mi rola todita entera, ella es cabrona, es una fiera. Ya, 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 nos metimos al terreno ajeno, nos trajimos el mero veneno. No me quieras que yo no soy bueno, y a la verga que no traigo frenos. Ando zumbando medio loco, me traigo un truco, una yepeta bien mamona por si lo ocupo. No me interesan tus problemas, yo los escupo, gozo la vida bien cabrona, me vale rumbo. Con toda la bola de los botes, unas botellas y unos botes. Mami, muéveme tus culotes, viajando sin pasaporte. Quien a la lancha va remando, puro pirata, ando con culos, pura gente, pelas la reata. Andamos siempre por la calle, la mera mata, traemos el gesto del más bueno para las ratas mamas. En la calle suena, y la baila la más buena. Todas quieren de mi cena, pero tenemos problemas. Todas quieren de su cena. Everybody wants his meal, his meal. They want to eat him up. So he's enjoying himself, you know, he's like partying. He's like, hey, listen, I am just having a good time. Don't come and tell me about your problems because I, I, I don't, I deal with mine. I just solve them. I just take care of that and that's it. All I want to do is have a good time. I got my truck, I got women, dance for me, let's drink, let's party, viviendo la buena vida ahí, vacilando, bebiendo, bailando. Mami, muéveme tus culotes, viajando sin pasaporte, llenan a la chava remando, puro pirata. Cuando con culos, pura gente, pela la reata. Andamos siempre por la calle, la mera mata, traemos el gesto del más bueno para las ratas mamas. En la calle suena, y la baila la más buena. Todas quieren de mi cena, pero tenemos problemas. Ella solita está que se encuentra, quiere que yo la quiera. Baila mi rola todita entera, y es cabrona, es una fiera. Ella solita está que se encuentra, quiere que yo la quiera. Baila mi rola todita entera, y es cabrona, es una fiera. Esta mujer rica parece una muñequita, y todo lo que me excita lo sabe a la perfección. Cada que anda jorny me manda videos de Lonely, hasta algunos exclusivos sin que tenga suscripción. Porque es un bombón, ando con el bandón, otra vez locochón. Sobre de la misión, súbele este rolón, que no baje el avión. Tú no dejes de bailarlo, mami, haz que se caiga el cantón. Vámonos recio, nuestra música es un vicio. El día que no les guste me aviento de un precipicio y no ando necio. Este verso no tiene precio, socio, cargo el mejor ritmo del negocio. El más loco del edificio ya llegó, ando con mi compa el Mauricio, tirando flow. Escucha, abre los ojos, ponte trucha, por aquí la fiesta es mucha y hoy la traigo yo. Esa chaparrita tiene lo que necesita, debajo de su faldita pa' agacharse a este cabrón. Con esa mirada de diablita y su carita tan bonita me la llevo pa'l cantón. Esa güerita está de primera, fuga pa' la frontera. Que se la coma todita entera, ella es cabrona pa' la loquera. Esa güerita está de primera, fuga pa' la frontera. Que se la coma todita entera, ella es cabrona pa' la loquera. Están hablando de sexo rara y oral sex. Y él es como, trae un flow, diciendo, hey, escucha, esta mujer, lo que sea que hay abajo, es perfecto para mí. Lo que tiene debajo de sus zapatos. Es el tipo de cosa que me hace que me la lleve y simplemente ir. Y, ya sabes, tener un buen tiempo, disfrutar de mí. No tengo que agregar, no tengo que traducir. Usa tu imaginación. Cuanto flow, usen su imaginación, le estoy diciendo, no tengo que traducir. Solamente decirle que está hablando de una mami que está bien rica y que dice que lo que ella tiene debajo de la ropa es suficiente para hacerlo a él irse, llevárselo. Y disfrutar, no hay que entrar en detalles. Este verso no tiene precio, socio, cargo el mejor ritmo del negocio, el más loco del edificio. Ya llegó, ando con mi compa el Mauricio, tirando flow. Escucha, abre los ojos, ponte trucha, por aquí la fiesta es mucha y hoy la traigo yo. Esa chaparrita tiene lo que necesita, debajo de su faldita pa' agacharse a este cabrón. Con esa mirada de diablita y su carita tan bonita me la llevo pa'l cantón. Esa güerita está de primera, fuga pa' la frontera, que se la coma todita entera. Ella es cabrona pa' la loquera, esa güerita está de primera. Fuga pa' la frontera, que se la coma todita entera. Ella es cabrona pa' la loquera. Antes que se me vaya, porque después se me va y ya tú sabes. Ay no, pues ojalá que sí, que se les reproduzca. Y dejen mensajes, dejen comentarios, porque mientras más se deja, más sube el algoritmo, más sube. Y si usted llegó al final de esta reacción, dele un like, suscríbase si no se ha suscrito, deje un comentario, give it a like, subscribe if you haven't subscribed, leave a comment, take care, bye. ¡Gracias!